Bienvenido, hoy vamos a hablar de algo que podría transformar tu vida, el ejercicio y su conexión directa con tu salud mental. Quizás ya has escuchado que moverse es bueno para ti, pero sabías que la actividad física regular no solo fortalece tu cuerpo, sino que también es una de las mejores formas de mejorar tu bienestar emocional. Si alguna vez te has sentido estresado, ansioso, o simplemente abrumado, este video es para ti. Te mostraré cómo moverte más puede ayudarte a sentirte mejor por dentro y por fuera. Y no se trata solo de mantenerte en forma, hay una ciencia poderosa detrás de todo esto. Así que quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede ser una diferencia real en tu vida. Comencemos con una idea clave, tu cuerpo y tu mente están conectados. De hecho, están tan conectados que lo que haces con tu cuerpo afecta profundamente a cómo te sientes. Imagina esos días en los cuales te sientes lento y sin energía. Muchas veces la solución no es dormir más, sino moverte. La ciencia nos muestra que cuando ejercitas tu cuerpo, algo increíble sucede en tu cerebro. Tu cerebro libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad. Estas sustancias químicas naturales son como pequeñas explosiones de alegría que recorren tu sistema, ayudándote a sentirte mejor y a reducir el estrés. Y no solo son endorfinas, también se liberan neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que están directamente relacionados con el estado de ánimo. Esto es lo que hace que después de una buena sesión de ejercicio, sientas ese subidón de energía y bienestar. Es casi como magia, pero es pura biología. Hablemos de la ansiedad. Quizás has tenido días en los que sientes esa sensación de nerviosismo y de ansiedad. Lo interesante es que estudios recientes han mostrado que el ejercicio físico es una herramienta potente para reducir los niveles de ansiedad. Cuando corres, nadas e incluso cuando caminas de una forma rápida, tu cuerpo está ocupado liberando la tensión que has acumulado. En un estudio publicado por la Universidad de Harvard, los investigadores encontraron que solo de 20 a 30 minutos de ejercicios aeróbicos con intensidad moderada pueden reducir significativamente los síntomas de ansiedad. Pero hay más. El ejercicio también ayuda a reducir los niveles de la hormona cortisol, que es la tan famosa hormona del estrés. Y es aquí donde realmente puedes notar una gran diferencia. Cuando te sientes ansioso, tu cuerpo entra en modo lucha o huida. El corazón late más rápido, la respiración se acelera y es difícil pensar con claridad. El ejercicio ayuda a romper ese ciclo, calmando a tu sistema nervioso y llevándote de vuelta a un estado de equilibrio. La depresión es un tema muy serio y afecta a millones de personas en todo el mundo. Si estás pasando por un momento difícil o conoces a alguien que lo está pasando, aquí hay una luz de esperanza. El ejercicio regular ha demostrado ser tan efectivo como algunos tratamientos farmacológicos para personas que tienen depresión de leve a moderada. ¿Qué sucede exactamente? Cuando te mueves, el cerebro empieza a generar nuevas conexiones neuronales, lo que va a ayudar a mejorar tu estado de ánimo a largo plazo. En un estudio publicado en el American Journal of Psychiatry, los científicos encontraron que las personas que hacen ejercicio tienen 25% menos de probabilidades de desarrollar depresión que aquellas personas que viven una vida totalmente sedentaria. Es más, en personas que ya luchan con la depresión, el ejercicio actúa como una terapia natural. Ayuda a mejorar la autoestima, proporciona un sentido de logro y te conecta con el presente. Todo esto contribuye a romper ese ciclo de pensamientos negativos que habitualmente viene con la depresión. Otro beneficio increíble del ejercicio es cómo afecta positivamente tu sueño. Si tienes problemas con el sueño o te despiertas en medio de la madrugada y te es imposible regresar al sueño, el ejercicio puede ser esa clave que necesitas. Según la Sleep Foundation, el ejercicio regular ayuda a mejorar tanto la cantidad como la calidad del sueño. ¿Por qué? Porque reduce la ansiedad y regula tu reloj interno, conocido como ritmo circadiano. Además, promueve la relajación de la tensión muscular y la actividad en el sistema nervioso. Y no solo es el sueño lo que mejora, también tu capacidad para concentrarte y mantenerte enfocado durante el día. Un estudio realizado y publicado en el British Journal of Sport Medicine mostró que las personas que hacen ejercicio regularmente tienen una mejor memoria y habilidades cognitivas, lo cual se traduce en mayor productividad y menores distracciones. El ejercicio no solo te va a hacer sentir bien físicamente, sino que también te da el control sobre tus emociones. En la vida, todos enfrentamos desafíos y momentos en los cuales sentimos que vamos a perder el control. Pero cuando incorporas el ejercicio en tu rutina, te das cuenta de que puedes manejar las emociones más intensas de una mejor manera. Cuando corres, levantas pesas o practicas yoga, aprendes a controlar tu respiración, a perseverar a pesar de la fatiga y a superar los obstáculos. Todo esto tiene un paralelismo en cómo manejas los desafíos y los problemas de tu vida diaria. Aprendes a responder en lugar de reaccionar, lo que te da una sensación de control y dominio sobre ti mismo. Para aquellos que están lidiando con un trastorno mental mucho más grave, como trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico o trastorno afectivo bipolar, el ejercicio puede ser una terapia complementaria muy beneficiosa junto con la terapia psicológica y la medicación. Por ejemplo, las personas con trastorno de ansiedad generalizada, cuando combinan el ejercicio aeróbico con entrenamiento de fuerza, obtienen resultados muy prometedores en cuanto a la reducción de la intensidad y la frecuencia de los episodios de ansiedad. Y en el caso del trastorno bipolar, aunque si bien es cierto el ejercicio debe abordarse con precaución porque podría disparar los episodios de manía, hay algunos estudios que han demostrado que el ejercicio moderado puede ayudar a estabilizar el ánimo. Ahora que conoces los beneficios que trae el ejercicio regular para tu salud mental, probablemente te estás haciendo una gran pregunta. Todo eso está muy bien, pero ahora ¿Cómo empiezo? Y la buena noticia es que no necesita ser un atleta de alto rendimiento para comenzar a ver los beneficios. De hecho, muy pequeñas cantidades de actividad física pueden marcar una gran diferencia. Comienza con algo que disfrutes. ¿Te gusta caminar? Empieza con 10 a 15 minutos al día. Si prefieres algo más dinámico, prueba meterte en un curso de danza, de baile, incluso hay opciones online que puedes aprovechar. La clave es encontrar algo que te haga sentir bien. Y lo más importante, que sea sostenible a largo plazo. De nada vale tener 2-3 días de maratón cuando la siguiente semana estamos tan cansados y tan agotados que no podemos sostener esto en el tiempo. Es mejor caminar 10 a 15 minutos todos los días, la mayoría de los días a la semana, que un solo día hacer una maratón y después no volver a tocar el ejercicio. Recuerda que esto no tiene que ser complicado para ti. Puedes tener pequeñas sesiones cortas varias veces durante el día. Y recuerda, el objetivo nunca es la perfección, sino la consistencia. Porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. El ejercicio es más que un entrenamiento físico. Es una herramienta poderosísima para cuidar tu mente, mejorar tu salud emocional y ayudarte a vivir una vida más plena y feliz. Si estás buscando maneras de reducir la ansiedad, mejorar tu estado de ánimo, dormir mejor o simplemente tener más control sobre tus emociones, el ejercicio físico podría ser la respuesta que estás buscando. Te invito a que hoy mismo tomes una pequeña acción. Sal a caminar, haz algunos estiramientos o simplemente respira mientras te mueves. Lo más importante es comenzar. Tu mente te lo va a agradecer. Si te ha gustado este video y crees que es beneficioso para ti o para alguien más, no dudes de suscribirte, activar las notificaciones, darme un like, dejar un comentario. Pero lo más importante que quiero pedirte es que compartas esta información con alguien que se puede beneficiar de ella. Juntos podemos y vamos a mejorar nuestra salud mental. Un paso a la vez. Les mando un fuerte abrazo. Chao. Chao. Chao.